Sí, sí, voy camino a casa. Nos vemos en Tosa. Tosa es desconexión y conexión. Es reencuentro. Es alegría. Es un recuerdo, es un rincón. Es verano. Es un lugar en el mundo, es un mundo a su vez. Es luz, mucha luz. Es paraíso, es cultura y naturaleza. Es sentirse libre, es hogar. Es calma, es familiar, es vibrante, es especial y única y es para todos. Tosa te abraza y te cala para siempre. Nos vemos en Tosa.